Buenos días amigos y amigas, este es su canal Teatrón Analítico. Y bueno, iniciamos con el análisis realmente de este año, el 2020. Si muchos decían que pues en este caso el 2018 nada más el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se tuvo diciembre y un diciembre acuérdense que pues hubo mucho golpeteo, pero en realidad pues el control totalmente todavía lo tenía Enrique Peña Nieto y lo que es el PAN en este caso y todavía de nuevo también las triquiñuelas que hizo Felipe Calderón, Vicente Fox Quesada, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari y también el extinto Miguel de la Madrid y José López Portillo. ¿Esto por qué? Porque ellos son los tecnócratas, son las personas que de alguna manera impulsaron el neoliberalismo, los más antiguos pues en este caso por el endeudamiento excesivo del país y pedirle recursos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional, Banco Mundial y también al Banco Interamericano también. Y en este caso pues al pedir ustedes este dinero prestado, pues nos tenemos que sujetar a las reglas que dictan ellos. Y en este caso pues el Fondo Monetario Internacional pues sabemos que el dinero viene de los Estados Unidos, viene en este caso proveniente de los judíos y en este caso pues de las clases empresariales y los dueños del mundo que son los Rothschilds, los Rockefeller. En fin, no nos metemos más a fondo porque eso también va a ser motivo también de más análisis político, pero nos vamos a enfocar a lo que sucedió el primero de julio del dos mil dieciocho, el cual pues el pueblo de México volcó para votar por Andrés Manuel López Obrador y tuvimos acción, bueno, de a partir del primero de julio ya cuando le dieron la constancia de mayoría al presidente, se iniciaron las mesas de transición. muchos mexicanos tuvieron oportunidad de, en este caso, participar en esas mesas de transición, pero ojo, el participar en esas mesas de transición, el participar en este caso en el partido político, y yo les voy a decir una cosa, o sea, yo creo que tenemos que ser bien enfáticos en lo que decimos, para qué, para que todo vaya teniendo congruencia con la realidad, y fíjense que en este caso todo se va compaginando, ¿por qué? Porque, pues precisamente ahorita con la pandemia, lo que fue en un principio el éxito rotundo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue en campaña, fue totalmente a todos los rincones del país, y la promesa de campaña era de que iba a regresar el presidente a esos mismos lugares, pues ahorita con la pandemia, pues el presidente está regresando a los lugares que de alguna manera, pues le dieron una cantidad de votos significativos, y en donde, pues efectivamente, pues tiene que empezar a hacer un gran trabajo, y sobre todo, pues enmendar lo que empezó bien, pero al final de cuentas ustedes saben que si no hay dirección, y en este caso no hay supervisión sobre cualquier tipo de proyecto, o lo que ustedes quieran decir o poner, pues en este caso, pues tiende a tener anarquía, o si no, a desviar totalmente toda la información o los intereses, hacia el fin que fue hecho. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, lo que quiero decir, y este, quiero que nos sumerjamos realmente en la época cuando, pues después de dos campañas electorales, doce años de espera, y dos contiendas presidenciales en las cuales le hicieron fraude al presidente, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿por qué? Porque en un principio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador contendió con Felipe Calderón, Felipe de Jesús Calderón y Nojosa, en ese caso, el presidente Vicente Fox utilizó totalmente toda la infraestructura del Estado para que quedara Felipe Calderón, pero ojo, aquí es donde tenemos que empezar a ver qué sucedió. Acuérdense que Delfín, en este caso, es un término priista, pero al final de cuentas es un término neoliberal y el PRIAN y el PRD son lo mismo y el Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza y los partidos que están, chiquitos, y en este caso también estaba el vernicologista. ¿Por qué? Porque también debemos de poner la historia exactamente donde debe de estar. Acuérdense que la persona que quería Vicente Fox era precisamente Santiago Cris, pero Felipe Calderón fue pues impulsado por su amigo Francisco Ramírez Acuña, acuérdense que era el gobernador de Jalisco, y de ahí pues el presidente se enojó, ¿por qué? Porque fue destapado por medio del PAN, y acuérdense que Felipe Calderón pues tenía posiciones en el, primero era el dirigente del PAN y fue director de Banobras y después secretario de Regía. Entonces acuérdense que esa situación pues este es un partido pues, digámoslo como es, donde el partido truculento tiene el que tiene poder loco se quiere volver y en este caso pues el PAN fue así, pero aquí hay que hacer un énfasis en esto, ¿por qué? Porque el cantonazo, desde ahí empezó el Felipe Calderón, que describía a Carlos Castillo Peraza, que era el mentor de Felipe Calderón, que pues lo hizo Carlos Castillo Peraza, el señor Morfín, y pues este también por ahí tenemos los testimonios de Espino, mucha gente del PAN, que pues realmente pues no terminaron pues congeniando con lo que era el PAN, y Felipe Calderón desde ese entonces, pues el señor Malacopa, pues acuérdense que un borracho, el borracho sí tiene la habilidad de pues ser muy sociable, y pues el alcohol pues a final de cuentas es una droga, pero a final de cuentas dominaba totalmente los círculos pues mediáticos, eso fue Felipe Calderón entonces, pues de esa división pues le ganó la contienda a un Santiago Crill, que era el delfín de Fox, y pues llegó Calderón, y pues lo apoyó totalmente Vicente Fox, un Vicente Fox que pues directamente lo tomó personalmente con López Obrador, y pues realmente pues comparando a Vicente Fox con Andrés Manuel López Obrador pues no hay comparación total, y pues la historia pusieron al presidente Espurio y que hicieron el fraude electoral, y que pues quieren ahorita que eso desaparezca, y totalmente validó la elección Vicente Fox, pues bueno, entonces acuérdense que los favores son los favores, y cuando entró Felipe Calderón, como realmente el señor pues es el señor Trampas, pues qué pasó, pues totalmente desvió toda la situación, y pues ya se fue hacia lo más fácil, entonces en una segunda contienda con Enrique Peña Nieto, en donde pues Genaro García Luna se posesionó, y en este caso ya hemos hablado de cómo se posesionó, pero lo hablaremos más adelante más detalladamente, porque pues realmente es la historia del panismo, y un Felipe Calderón como secretario de Energía, Manobras, pues ya tenía la puerta de todo, y la privatización que inició, pues en este caso, Vicente Fox, pues Felipe Calderón la quiso terminar la privatización de la CFE de Pemex, pero el tiempo no le alcanzó, empezó su guerra contra el narcotráfico, y acuérdense, realmente sacó al ejército de las Fuerzas Armadas para reprimir totalmente cualquier reducto de, 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 en este caso del presidente, de, bueno, de, sí, el presidente legítimo, que era de Manuel López Obrador, e inició la guerra contra el narcotráfico, todo esto, pues, a petición del hombre más poderoso de, de, de ese sexenio, el superpolicía panista Genaro García Luna, y que más adelante sabemos que, pues, tuvo sus nexos con Carlos Salinas Gortari y con Ernesto Zedillo, si no, no hubiera llegado tan grande, con sus mentores, Jorge Tello Peón, y este, y, pues, el, 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 el almirante, el, el almirante, el fio Rincón, Madrid, eh, pero, y por ahí un gobernador también, este, Acosta Chaparro, bueno, el general Acosta Chaparro también, pues, pero otro gobernador, eh, pero, a final de cuentas, fíjense, bueno, ahorita ya me cae un poco el vinte, pues, que los gobernadores que fueron militares, pues, precisamente en la década de los setentas, ochentas, eh, pues, hubo mucho militar retirado, y por ahí también podemos sacar el, el abuelo de Moreno Valle, que también fue un médico general, médico militar, fue gobernador de Puebla, que era muy féril, pues, de ahí aprendieron, pero a final de cuentas panistas, a final de cuentas gente que, que el poder y la ambición y el dinero los corrompió, le dieron al traste un partido que, pues, era la, la oposición, la derecha, pero, pues, ellos terminaron con, y con el pan, y ahorita es un remedio, pero a final de cuentas, eh, vamos a tardizar ya con, eh, Ernesto, con, eh, ya con Enrique Peña Nieto, en donde, pues, Felipe Calderón, pues, eh, tenía un candidato, Josefina Vázquez Bota, pero por sus excesos y por su falta de tacto, y, pues, ya sabemos todo lo que sucedió con Genaro García Luna, pues, el presidente, pues, perdió el piso, su alcoholismo, y Genaro García Luna siempre estuvo con, eh, Carlos Salinas de Huertari, y en este caso, eh, vio que, pues, su, su, la popularidad del pan, pues, ya no iba a dar para más, entonces él intentó colocarse como secretario de Gobernación, dicen por ahí las malas lenguas, dicen por ahí las series norteamericanas, pero en realidad lo que buscaba Genaro García Luna era la ratificación en la Secretaría de la Seguridad Pública para posteriormente desde ahí, pues, acceder a la presidencia, pero ya traicionando también a Felipe Calderón, él pensó que esas traiciones, pues, que la cuestión de la política, siendo el superpolicía, si lo hizo Salinas de Huertari, si estuvo con Cedillo y lo pusieron hasta la cúspide, Vicente Fox lo puso en una dependencia que transformó a su, como él quiso, y posteriormente con Felipe Calderón hizo su sueño de una policía federal, una Secretaría de Seguridad Pública, y su sueño de García Luna era unificar a todas las policías de todo México para equipararse precisamente con, eh, lo que son, eh, en este caso, eh, las Fuerzas Armadas, la Marina y el Ejército, pero también tenía a su grupo de la Marina que directamente le trabajaba y sacaba, y eso lo comandaba Felipe Calderón, fíjense lo que son las cosas, puso a Genaro García Luna como Secretario de Seguridad Pública y fue tan poderoso que ya después el presidente tuvo que recurrir a la Marina para hacer su, o sea, lo, pues, lo que hace un presidente. Bueno, el chiste es de que Genaro García Luna salía junto con Vicente Fox con el PRI y las cadenas televisoras y de radio de México, que en este caso ya son el, el reducto y en este caso el embrión del neoliberalismo, que en este caso, pues, eh, 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 los empresarios, los 36 empresarios más fuertes de México y que, pues, conformaron ni más ni menos que el conservadurismo, pensando que el PRI jamás iba a ser derrotado. Entonces, pues, hicieron de México un guiñapo, incluyendo su gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, los hijos de los expresidentes, pero ahí hubo un ganón muy grande. Eh, Luis Videgaray, que tampoco no fue gobernador y que pasó por encima de Osorio Ochoa como Secretario de Gobernación, pues, este Videgaray, pues, hizo a lo, fue a lo que hizo y las relaciones. Y fíjense, llegamos al punto de que, eh, y a la conclusión de que siempre Harvard, siempre Yale, siempre Princeton, Oxford, pues, lo que hizo en nuestros expresidentes, eh, que estudiaron estudios de posgrado, maestrías, doctorados, en esas instituciones, pues, se volvieron locos porque, a final de cuentas, esas escuelas son para los hijos de los magnates, de los millonarios. Y fíjense lo que son las cosas. Eh, la regla no escrita es ni más ni menos que el presidente Donald Trump. Ojo, esto es un tema que también vamos a tocar. ¿Por qué? Porque el presidente Donald Trump está publicitando que López Obrador va a reunirse en la Casa Blanca con el presidente y eso le va a dar muchos votos. Pero un presidente, Enrique Peña Nieto, expresidente, pues, que fallido totalmente y que le puso en la bandeja de plata totalmente de Felipe Calderón, pues, sus negocios que hacía. Y un, eh, Luis Videgaray que capitalizó totalmente toda esa situación. Y Enrique Peña Nieto, pues, fue un pasajero. El, el sobrino de, de Arturo Montiel, y en este caso, este, también cercano a, al prismo, Carlos Salinas de Gortari, pues, totalmente siguió la línea de los panistas, siguió la línea, la línea de Carlos Salinas de Gortari. Pero Andrés Manuel López Obrador recorrió todo el país. Imagínense, ya eran dieciocho años. ¿Cómo no va a conocer el país? ¿Cómo no va a conocer totalmente toda la problemática? ¿Y cómo no está apoyando a la gente pobre? Pues, en este caso, pues, tenemos una persona excepcional. Una persona que no se rindió y una persona que representa la resistencia, representa al pueblo, eh, representa la igualdad social. Pero, fíjense una gran cosa, una cosa que es, este, una realidad. Eh, la gente que rodeó al presidente, pues, en este caso, pues, que lo apoyó. Quieran ustedes, pues, se aferró, su locura, su, su topía. Bueno, pues, en este caso, pues, lo apoyaron. Pero el problema ahorita es que se creó Morena, un Morena que empezó con, con las, primer debut con las elecciones, en este caso, acuérdense, del ochenta y, del ochenta y ocho, eh, en donde ganó, este, eh, Delfina Gómez y Enrique Peña Nieto y Alfredo del Mazo hicieron el fraude. Y se estrenó Morena como partido político y le fue muy bien. Ojo, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en el partido, esas personas que llevaron a cabo esa elección donde Morena como partido, pues, le fue súper bien. ¿Por qué? Porque era un partido nuevo y ganó muchos adeptos. Y para la presidencia de la república, pues, también. Pero fíjense que aquí hay una gran diferencia y debemos de identificar esa fase de elecciones. La elección del ochenta y ocho y del ochenta y nueve y el ochenta y siete porque implica el ochenta y siete también. Entonces, eh, estas personas que en este partido nuevo, fíjense, o sea, aquí hay algo que también, pues, ya ven que todos vamos descubriendo todo esto sobre la marcha. Pues, resulta que, pues, que en la creación de este partido, pues, fíjense que las personas que tienen experiencias políticas, pues, provenían del PRD, provenían del PAN, provenían del PRI. Y todavía de, también me acuerdo, del movimiento ciudadano. ¿Por qué? Porque Dante Delgado fue candidato a la gubernatura y también tuvo alianzas y de ahí empezó todo. Pero fíjense que, eh, el pueblo de México se volcó, hicieron creer que el Morena sí era el partido de Puebla, ¿no? La gente se afilió, la gente hizo, pero a final de cuentas pasa la ley del embudo. ¿Qué es la ley del embudo? Pues, eh, está muy ancho de arriba y a final de cuentas termina muy delgando. abajo. Eso es lo que sucedió en Morena. Y las personas que dirigían Morena y dirigen Morena, pues, son las personas que se sienten los fundadores de, y los que acompañaron al presidente. Fíjense, hay otra etapa muy fuerte. En el movimiento de la defensa del petróleo. Pero yo les voy a decir una cosa. Ese movimiento, pues, realmente también es importante, pero a final de cuentas hay que ser claros. De todos modos, Felipe Calderón hizo la privatización de la industria petrolera. Otra cuestión era de que, y acuérdense, que la reforma energética y totalmente toda la cuestión que implicaba la venta de las empresas más importantes de México, ojo, fue liderada por los Clinton. Es, es muy importante. Y los Bush y con etapa de Obama. Es, esto es la clave. Entonces, eh, que se haya frenado la privatización total de, 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 de la industria eléctrica y petrolera no implicaba que estaban haciendo la reforma. Acuérdense. Como dejaron, le dejaron a Enrique Peña Nieto, la CREES y todas las comisiones que sacaron totalmente lo que habilitaron en Estados Unidos y sacaron las ideas de, de, de otros países, pero fue un Frankenstein. Y le faltó tiempo. Por eso, si el PAN hubiera concretado, si el PAN hubiera quedado en vez de Enrique Peña Nieto, ahorita tendríamos una dictadura muy fuerte. ¿Por qué? El PAN no se alcanzó a consolidar, pero como a final de cuentas tuvieron un Felipe Calderón y unos panistas que hicieron negocio y el poder, lo asociaron siempre con el dinero y con los empresarios, pues aquí se hizo un revoltijo y a final de cuentas los que terminaron gobernando con Enrique Peña Nieto son los empresarios y los intereses de los traidores a la patria. Si no, pregúntanle a Georgina Kessel, a Felipe Calderón y a toda la gente que ahorita está impulsando Frena, que está impulsando en este caso la BOA y todos los movimientos y los movimientos de los panistas, de los gobernadores. Ellos ya saben, ya tienen el camino. Acuérdense que mucho tiempo empezaron primero los gobernadores panistas y acuérdense que ni Fox, ni Felipe Calderón, ni tampoco en este caso. Bueno, el que tuvo mayoría con con el PRI, pues sí fue Enrique Peña Nieto, por eso se le subió el poder a la cabeza, pero a final de cuentas nunca dejaron de ser golpistas y pues en este caso esa oposición del pan, pues es la misma que está aquí y que es la misma que nos estamos enfrentando. Pero acuérdense, el movimiento en contra de la defensa de la venta del petróleo y esto que quiere claro por qué, porque es un punto muy clave de lo que hoy tenemos por Morena y los dirigentes de Morena. El presidente se llevó al gabinete a la gente que lo apoyó en sus campañas y tengan en cuenta que mucha gente que está ahí, estuvo en el 68 y tienen gente joven, pero eso no implica, amigos y amigas, que hayan dejado y no justifica que hayan dejado totalmente de, en este caso de esta fiesta, al pueblo de México y a mucha gente que apoyó. Acuérdense que un partido sin votos, sin el pueblo de México, no vale nada y es la situación que ahorita está sucediendo con Morena. Entonces, amigos y amigas, esto que está sucediendo con Morena, esto que estamos viendo peleas que nunca se instauró y nunca se renovaron el comité estatal, los comités estatales de Morena y el comité nacional y que ahorita por entrevistas en los medios periodísticos sabemos que fue un golpe también, en este caso, de el interior de Morena y es donde empieza la teoría de la conspiración y de la gente que se siente el dueño de Morena y en este caso las traiciones de que no, o sea, que quieren tener la diligencia de un partido que se siente en el partido de estado sin ser un partido de estado sin ser un partido que haya nacido. Nació, sí, contendió en elecciones, pero al final de cuentas aquí se les olvida a la gente de Morena que no son nada sin el pueblo de México y que el pueblo de México está apoyando a una persona, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en este caso cuando uno trabaja con su gente más cercana, pues le toma precio y en este caso eso no implica que el pueblo sea tonto. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio y el pueblo identifica precisamente los funcionarios públicos vivales, los funcionarios públicos chapulines que nada más quieren colgarse de la gloria del presidente. Y lo demás los dejo a su libre al vendrío. ¿Por qué? Porque esto teníamos que desmenuzarlo y realmente es el partido Morena que quiere sentirse un partido de estado y el presidente se quiere deslindar de un partido de estado y en este caso pues el único que tiene que tomar el control del gobierno y con la frase el pueblo manda y el gobierno obedece es lo mismo que tenemos que hacer con Morena o con el partido que vaya a comandar porque al paso que va el único partido firme y lo digo es el PP. Tenemos un Fernández Noroña, tenemos a Tatiana Cloutier, tenemos a los candidatos del presidente, claro que sí, a sucederlo, que vienen de Morena, pero al final de cuentas el que va a tomar las decisiones es el pueblo de México y quien continúa con el proyecto de la 4T y con el proyecto del presidente. Bueno, amigos y amigas, acuérdense que tenemos diputados, senadores, regidores, presidentes municipales, gobernadores del PRI, PAN, perdón del PRI, sí también pues sí del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano que están en extinción y acuérdense que tenemos también diputados y senadores y en este caso pues también regidores, gobernadores no, pero sí son gobernadores de Morena y también acuérdense que el encuentro social pues también tiene plazas de diputados y senadores turinominales y en este caso ya no existe Movimiento Ciudadano pero está pues el Partido Verde Ecologista, pero a final de cuentas el que va a ganar y el que va a tener la confianza del pueblo para la sucesión de Andrés Manuel López Obrador, somos el pueblo y debemos de empezar a fijarnos quiénes son los candidatos y en este caso no porque el presidente venga de Morena, no porque haya fundado Morena, en este caso el candidato forzosamente que represente a los liberales y a la izquierda de México no puede emanar directamente de Morena, sino puede emanar del PT, que es lo más viable y hay candidatos independientes que se incrustaron a la estructura de Morena, pero ahí está la clave. Bueno amigos y amigas, yo soy el peatón analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compartanla con más personas, también vean mis videos que hago en Facebook, Instagram es muy pequeño, pero vamos poco a poco mejorando y sobre todo lo que me interesa es hacer el análisis geopolítico de la situación, vienen elecciones en el 2021, pero las elecciones y los intereses ya empezaron, no hay que fiarnos de Morena, definitivamente aunque pertenezcamos a Morena, pero Morena no está pasando por sus mejores momentos y los dirigentes pues se sienten dueños del partido, pero al final de cuentas la decisión está en el T, el pueblo de México, los obradoristas y la 4T, y vamos a apoyar con todo a nuestro señor presidente porque está siendo sujeto de ataques de totalmente todas las alas de los conservadores, chayeteros y esos empresarios, chayeteros a la patria, que durante mucho tiempo se beneficiaron y en este caso les gusta esta clase vivir del erario público y del pueblo de México, pero se les acabó su fiestecita. Pues bueno amigos y amigas, esto ha sido todo, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.